Hasta el momento ha sido uno de los más regulares en la campaña 2013 de FBC Melgar, más allá de algunas dificultades físicas que lo alejaron de los campos en algunos partidos. El defensa argentino Federico García se muestra conforme luego del triunfo antepacífico. Contento por el triunfo, siempre cambian los ánimos cuando vuelve a entrenar después de un triunfo, así que gracias a Dios contento, trabajando ya para el próximo partido, ojalá que nos salgan las cosas bien y podamos ganar de vuelta. Para García, el triunfo tuvo un valor especial debido a que ayuda al grupo a mirar de otra forma el torneo. El plus extra para nosotros es que veníamos en una situación fea, donde no podíamos salir adelante y bueno, se pudo volver al triunfo con un cuerpo técnico nuevo, donde trabajamos durante toda la semana para sacar esto adelante. Ahora el partido ante Unión Comercio enfrentará a dos equipos en situación similar, ya que los dos tuvieron partidos difíciles, pero lograron triunfos que les permiten sonreír en la semana. Sí, sí, viene motivado, pero bueno, nosotros estamos motivados porque queremos lograr el segundo triunfo acá en casa, seguir sumando a tres, que es importante para poder escalar posiciones. Un plus importante es que García va alcanzando su mejor forma física, luego de no poder entrenar con normalidad en la semana. Ah, sí, sí, mejor, mejor, a pesar, bueno, que uno venía de dos semanas sin entrenar, entrenó la última y bueno, me sentí cómodo, así que ojalá que podamos seguir trabajando duro esta semana para llegar de la mejor manera. El plantel rojinegro cumplirá este jueves su partido de práctica desde las 9 y 30 horas en el Estadio Melgar, aunque para este choque no se esperan mayores modificaciones respecto al equipo que enfrentó a Pacífico.